Yo creo que no existe ninguna justificante para los directivos en el sentido de que ellos tuvieron la oportunidad de elegir el cambio cuando decidieron que José Manuel de la Torre quedara de lado. Primer error y primera injusticia haber utilizado a Luis Fernando Tena para el partido contra Estados Unidos. Y después, bueno, ellos toman la decisión considerando que tiene el perfil idóneo para dirigir a la selección y sacarla de esa problemática que viene viviendo. Yo al margen de los resultados que me parece que por encima de lo que pudo haber sido una victoria un tanto inmerecida, en mi opinión, contra Panamá con el golazo de Jiménez, una mala actuación del equipo mexicano, se volvió a repetir la mala actuación y no le alcanzó ni siquiera para empatar y el resultado de Estados Unidos lo mete. No es bueno el balance, sobre todo en lo futbolístico, pero las formas me parece que no son las correctas. Dice Héctor Huerta Bucetich que no se puede evaluar un técnico por dos partidos. Sí, bueno, también la situación de estado de emergencia que vive el fútbol mexicano no permite mucho tiempo. Y Bucetich tiene una trayectoria impecable. Creo que sus números están por encima del común de los técnicos en México. Tiene 13 finales disputadas, ganadas 12, 5 títulos de liga. Está entre la baraja de los técnicos más importantes de toda la historia en México. Pero efectivamente es una falta de respeto. Pero también la equivocación precede de los directivos que no era el perfil adecuado tal vez, Bucetich en este momento, y se demostró en dos partidos. Él es un técnico de procesos largos. Entonces en un estado de emergencia, en procesos muy cortos como este, se necesitaba la personalidad tal vez de otro técnico. Él dice. Sí tiene personalidad de él. Me dicen el rey Midas, pero no soy Dios. No soy Dios, claro, claro. No puedo arreglar un proceso tan difícil y tan complicado como está el de la selección nacional en poco tiempo. Claro, tiene razón. O sea, ni los magos hacen estas cosas, pues. Entonces, pero también hay que reconocer que la selección mexicana en los dos partidos, el de Panamá lo sacamos de milagro, la verdad, por el golazo de Jiménez, ya para finalizar. Correcto. Y el otro se perdió 2-1 y se pudo perder 4-1, tranquilo. A él le pregunta si tuvieron, si tuvo malos resultados. Dijo, bueno, es una experiencia. 50-50, dijo. Sí, bueno, se hablaba, claro, en función de un partido. Ganó uno y perdió el otro. Digo, y uno perdido. Y logró el objetivo, que era pasar al repechaca, aunque sea. Sí, bueno. Gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos. No puede estar a gusto de la forma como se consigue. Oye, si eres sincero, ¿no? Y tienes que estar consciente de que el equipo, en funcionamiento, estuvo muy lejos de lo que se esperaba. Y que se interpretaba, o muchos lo interpretaban así. Yo coincido totalmente contigo y en su oportunidad le dije que no era el perfil para lo que eran únicamente dos partidos y tratar de evitar el repechaje. Pero él tomó un riesgo muy alto. Sí, claro. Él aceptó y tuvo el valor de tomar un riesgo muy alto. Estoy de acuerdo. Ahora, me queda claro que la selección mexicana sigue siendo un desastre, como que los directivos no tienen ni idea. No tienen ni idea, son un desastre los directivos. Sí. Lo que le hicieron a Bucetich es, de mala forma, de mala manera, la forma de despedirlo es muy ingrata a un técnico que ha tenido un éxito inusitado en México. Y además dice, ¿cuál fue el argumento? El argumento que me dieron fue, y la decisión, que era desesperada. Y dice él, si a mí me hubieran dicho que iba por dos partidos, jamás hubiera firmado. Jamás. Entonces, bueno, Bucetich trata de defender lo defendible que hizo y punto y aparte. Hoy le informan que está fuera de la selección nacional, que no va más, y que a partir de mañana pasado entrará el técnico que se llama El Pío Herrera. Le preguntan sobre El Pío Herrera y dice, le deseo suerte, dice Nueva Zelanda, no es tan fuerte como Panamá y Honduras, y le deseo suerte.